... ...no dejéis de venir el 29 y 30 de octubre de este año... ...para participar y acompañarnos en la cuarta edición de la Ultratrail... ...Gran Vuelta, Valle del Genal... ...disfrutaréis de vistas y de paisajes... ...como este de Gaufin que tengo a mi espalda... ...y de los restos de pueblos del Valle del Genal... ...os esperamos a todos. Cuarta edición de la Ultratrail Gran Vuelta al Valle del Genal... ...28, 29 y 30 de octubre del 2016... ...Gaufin, Málaga.